¿Cuál es la canción? Es que te amo ¿Cuántos piensas en el cuerpo? Yo sé lo que estás pensando en mí Hoy voy a ser tú Porque nadie me ama como tú Y no le haces algo profundo Me haces vivir Eres fuego que me enseña Tiene la pared de oscuridad Eres luna cuando llego al sol Me haces vivir Con palabras y sin suspirar Yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz Con tu amor Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo Mi vida Mi vida Solo tú me haces feliz Con tu amor Con tu amor Pero tú me haces